El Parque Central de Ciudad Arce fue el escenario de la elección de la reina de las fiestas patronales 2023 en honor a la Inmaculada Concepción de María, evento en que asistieron cientos de personas para apoyar a sus candidatas favoritas. ¿Qué son las fiestas de Ciudad Arce? Un total de 13 señoritas participaron en la elección destacando sus dotes artísticos y representando a diversas instituciones como Cruz Verde, la Policía Nacional Civil, Comandos de Salvamento, entre otros. Sí, estamos todos los cantones de Ciudad Arce, hemos venido a apoyar a las candidatas, especialmente la de Cruz Verde de Zapotitán. Decida con Dios por tener esta oportunidad, verdad, y pues si él quiere va a ganar, y si no pues también va a vivir la experiencia que es muy bonita, verdad, que va a tener toda su vida. El alcalde Noé Rivera resaltó la importancia de garantizar la seguridad durante las festividades para que los ciudadanos puedan disfrutar de las actividades programadas que se llevarán a cabo del 1 al 8 de diciembre. Exactamente, hemos coordinado toda una logística, tanto con nuestros elementos del CAM, la Policía Nacional Civil, miembros del Ejército también que están con nosotros acá, custodiando todas las entradas principales al entorno, con el objetivo de que las personas que puedan venir estén en un ambiente seguro, de paz, y sobre todo en el marco de seguridad que estamos gozando, gracias a nuestro presidente Nayib Bukele. Tenemos un operativo bien completo, verdad, para cubrir las fiestas del 1 al 8 de diciembre, para poder apoyar, verdad, prehospitalariamente, unidades de rescate vehicular, vertical, están las 24 horas pendientes para que los arcenses, verdad, y las personas de sus alrededores, pues cuenten con un ambiente seguro, verdad. En un derroche de belleza y talento, Daylin Contreras, representante de la Policía Nacional Civil, fue coronada como la reina de las fiestas patronales. Su carisma y elegancia cautivaron al jurado y al público presente. Con imágenes de Franklin Rivas, Jeremia Sánchez, Magazine TV, Canal 22.